análisis de la práctica derecha ponemos elevado al 0 inicial, final ponemos al 0 instalado al final 0.9 a incremento creo que habíamos hecho ¿cuántos incrementos le damos a la actividad? ponemos la cantidad de incrementos no me acuerdo ahora cuántos ponemos de 50 ah no, de 0.1 metros de 10 centímetros de 0.0 ahí está no se tirará metros, de 100 metros está bien 10 centímetros está bien 50 de 10 centímetros ok análisis, desplazamiento no le ponemos porque le ponemos las cosas lo voy a sacar directamente y le damos play algo fallo espero que le damos a cabo de 15.38 en la atmósfera vemos que algo fallo no 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 Gracias. 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 Análisis. Análisis de tipo carena derecha. Trimado de cero. Draft, que es el aumento de calado. 50 aumentos de 0.4.9, que es el calado de diseño. Desplazamiento no asignamos nada, porque lo asignamos de acuerdo con la densidad del agua. Hay que verificar que el draft esté bien puesto y que se quede. Si. Y después, iniciar. Igual ahora falló algo, porque no muestra nada. Fue, ok. Ahora si. Vamos a echar acá, para acá. Estoy verificando, no sé, desplazamiento. Esto es el KB. Bueno, ahí está. Tiempo del certoolista. musste la死 del잔. El segundo. Dään Genau.